Parece que fue ayer, pero fue hace poco. Jenny era adorable, la reina de las noches, solos en la oscuridad, con la radio sonando bajo. Los secretos que compartimos, las montañas que movimos, rodeados de un fuego interno, hasta que no hubo nada más que probar. Aún recuerdo lo que ella me dijo, que lo nuestro jamás terminaría. Recuerdo cómo me abrazaba, a veces es bueno ser un ignorante. Contra el viento, corríamos contra el viento, éramos jóvenes, fuertes, corríamos contra el viento. Y los años pasaron, y ahora me encuentro solo, rodeado de tanta gente extraña, tratando de encontrarme a mí mismo. Y supongo que perdí mi camino. Siempre hay tentaciones, viviendo para correr, corriendo para vivir, nunca preocupándome por nada. moviéndome minuto a minuto, rompiendo las reglas. Traté de encontrar mi yo interno, pero no pude hacerlo. Corriendo contra el viento, corriendo contra el viento, tratando de encontrarme a mí mismo, corriendo contra el viento. el viento. Casi con mileres, huele sobre todo usted, mano de menos se vosotros. ¡Alero sobre todo usted! ¡Alero sobre todo usted! ¡Alero sobre todo usted! Es���imos con我的hitmam các женas. ¡Tres recompri self Lateros! Y todos esos días quedaron en el pasado Ahora hay otras cosas en que pensar Plazos y compromisos Que conservar Y que dejar ir Contra el viento A un corro contra el viento Soy viejo, pero corro contra el viento El tiempo sigue su marcha Y a un corro Contra el viento Contra el viento Contra el viento A un corro contra el viento Contra el viento Contra el viento